C'mon, 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 c'mon Pasito chupancito, oh, oh, oh Pasito chupancito, oh, oh, oh Pasito chupancito, oh, oh, oh Pasito chupancito Ya se acabó el paso de la chaquetita Ahora se acabó el paso de la mamagüe Un mameluzco, todos bien rendidos Estos sí son los famosos pasos prohibidos Pasito chupancito, oh, oh, oh 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 Es el nuevo Pasito, se ve buenísimo Tare mami no te ofrendes que esto está loquísimo Aterreo cumbroso con todo el sabor Demos cloba al barrio, rompemos con calor El Pasito con coco no pares de bailar Que con este ritmo mami vamos a gozar Pasito chuponcito, oh 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 Come on! Pasito chuponcito, oh 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 Pasa bailar, pasa bailar Dale, dale E son los Kings 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 Es el Papa Sig antigamente, sig attending Ey 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 Como los bailatars A 가지ers con la ponte E restmind Pasito chuponcito, oh, 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 pasito chuponcito, oh, 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 pasito chuponcito, así suena, así suena Lleva el wepa, wepa mi gente, de los kids, del wepa para todo el barrio, agárrate que vienen con todo Pasito chuponcito, oh, 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 pasito chuponcito, oh, 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 pasito chuponcito, oh, oh, oh Pasito chuponcito, oh, 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 pasito chuponcito, 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 oh, oh, oh Chacubia, mucho flow, jaja, kids, del wepa, fuego, fuego Gracias por ver el video.